Iyeg iso wane Papa oh, iso wane Uwaga enoppae oye Mana weno la ribuwa Emiro paeroe Papa oh, iso wane Otaniye rega enajima Oh, waya kume pambusa, papa Waya kume pambusa Papa oh, waya kume pambusa Papa oh, waya kume pambusa Otaniye rega enajima Waya kume pambusa Ojo na matare bambane Oga sulte reboniña Oga sulte reboniña Oga sulte reboniña Ojo na matare bambane Papa oh, waya kume pambusa Iyeg, waya kume pambusa Papa oh, waya kume pambusa Imo wagi muñata, me Imo ugi muñata Andi na matare bambane Ajo ya matare bambane Imo nus fijabu no Imo nus fijabu no Eh! Question ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y baludo, y baludo, y baludo 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 Y baludo Y baludo, y baludo 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 तो ऑी बनाबके पालु चानमे अच्वी ओंपा। तो अरिये पाई नेवो, अरिये पाई नेवो, अरिये पाई नेवो, अरिये पाई प्लाके। तो ऑनावी राई, Das ये वयो हिर नेवो, Batchima. Ipadika Bistoh, Anrakbe-Renepo-Wakbaye, Anakbe-Renepo-Gyaow, Kiss Madotouma, Wahoo-Wakodog. Solomón Núwango, Esisame Múwagokin Piye, Múwagokin Nóriu Múwote, Oga Suwapa, Múwafiamebo Orión Mano, Eva Niwariye Oga Suwapa, Mala Múwafiamebo Piye, Maseufo, Sidi Ong Pobillak beteo, Banchoni wedi wu hagdo, Swemi ena se me o, Mwafe ayu, Iyeo, Pibomati si a nore juro po, Ikware nu wa kwo ugeji fo, Inave ya mwambe miliki ko, Bepiliki, Norepil Sara, Miliki wang, Obvio si, con la menge no ruen Upego mwona, anamaya we Iswa oparo, no me gao yote Mate wey na riye, oh Upego mwona, anamaya we Uzo mele flujoche, ifwebo mwena roma yo Emili ki woe mi mwoyado Mwona, anamaya we Kabi o, anro e peyo Kabi o, no vine o, e su pasaya e ye no Uwe beye peyo, uwe mi obya pa e ti Iswa oparo, eva ni obye ye Emila, eva ni onafi a ye Oh emela nina, eva ni no nafi a ye O, anamaya we Kabi o, no vine o, e su pasaya e ye Naro e peyo, anamaya we Kabi o, anamaya we Mwona, anamaya we Uwe nene feye, puna mwona e di koo Kabi o, no vine o, anamaya we Mwona, anamaya we Jangara, jangara 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 j ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!